Lina Urrego es una joven que se graduó de la secundaria Harper Middle College y comenzará a estudiar ciencias de la computación en la Universidad de Carolina del Norte, UNC, en Charlotte. Su pasión por alcanzar sus metas la llevaron a obtener una beca de la noticia por $2,500 que le ayudará a cubrir parte de su matrícula. Este año, además, es nombrada estudiante del año en los premios Excelente. A sus cortos 18 años, tiene una visión clara de hacia dónde quiere ir y no se detiene para lograrlo. Yo soy una persona alegre. Siento que soy muy alegre. Soy optimista, muy optimista. Me gusta cargar con positivismo siempre, ayudar a los demás, que todos a mi alrededor estén bien. Si hay, digamos, un problema o algo así, me gusta buscar la solución, no quedarme estancada para... ¿cómo qué hay que...? No, me gusta tratar de encontrar algo para salir de ahí. Aspiro a terminar ahorita la ingeniería de computación, de sistemas. En esta carrera voy a aprender cómo desarrollar programas, cómo desarrollar software, voy a trabajar con el código, con programación, la computación en general, digamos, cómo trabaja un computador, por la mente de un computador y todo eso, a desarrollar uno así. De pronto, el ser inmigrante y el tener, pues, un estatus migratorio que cambia. Por ejemplo, cuando está aplicando a la universidad o a las diferentes becas, no hay bastantes o no hay diversas oportunidades, digamos, para el tipo de estatus que tengo yo, por ejemplo. Y eso hace que sea difícil porque me sentía estancada y había momentos donde sentía que no iba a poder, digamos, entrar a la universidad o lograr mis estudios. Y ese ha sido uno de los desafíos más grandes, el sentir que, digamos, sí hay ayudas, pero, digamos, por el ser inmigrante son muy escasas, escasas, exactamente. Ser latino para mí significa trabajar duro, trabajar fuerte, ser determinado, el adaptarse para cualquier cambio, ser alegre, porque al fin y al cabo somos de los diferentes países latinos, todos han tenido, pues, una historia dura, pero todos han, a mediados salido, digamos, adelante. Entonces, ser luchadores, ser alegres, ser fuertes, resistentes. Por ejemplo, ahorita que voy a empezar la universidad, me motiva el saber que estoy cumpliendo esa meta que he tenido desde que llegué a este país, básicamente, de que chao, ir a la universidad, voy a poder ser una estudiante latina representando algo bueno a la comunidad y eso me mueve a seguir luchando adelante. Al ser inmigrante, uno se da cuenta, como te decía antes, de las diferentes perspectivas que hay de los cambios culturales, por ejemplo, y uno aprende a ver el mundo y la vida con una perspectiva bicultural, entonces, porque uno tiene los valores, digamos, de la cultura latina, pero uno también se crió acá, entonces también tiene todas las perspectivas y valores de la cultura americana y eso lo ayuda a uno a ver, digamos, las diferentes oportunidades que uno puede tener o los cambios que uno haría, uno como daría a un lugar mucho mejor, porque uno conoce, digamos, como las batallas que se vienen en el país de uno y también conoce acá como las luchan, entonces, como que uno agarra aprendizajes de ambas culturas para hacer algo mejor. El ser honesto con todo, ser responsable y siempre cargo conmigo ser amable con los demás, siempre tratar de ayudar a los demás, o sea, a uno nunca, nunca le irá mal si uno es bueno con los demás, ayudar a los demás, sí, cargar, o bueno, más bien, andar en la vida con un corazón bueno.